Hola, mi nombre es Alejandra y hoy reseño Los abismos platónicos de Paola Alfaro Mori. Querido lector, ¿querías una historia, una novela distópica, alucinante y atrapante? Pues lee Los abismos platónicos, disponible ya por Amazon. Un admirado académico, Everest Leone, se enfrenta a un régimen autoritario basado en el sistema de gobierno aristocrático ideado por Platón. Esto ocurre en el planeta Esperanza en el año 723, demostrando que los derechos de libertad y justicia son inherentes a la raza humana. Los dos protagonistas principales son Everest Leone, este académico prestigioso, y Vienna Hart, su ex-alumna. Son dos personajes muy bien construidos que tienen mucho peso en la historia, aunque la escritora desarrolla varios personajes más y con mucho talento. La novela nos introduce en el interrogante de cómo serían las sociedades en un futuro. En este caso, en el planeta Esperanza, es necesaria la construcción de un domo para que los habitantes puedan respirar, y la casta dominante, para conservar el poder, muy pronto empieza a limitar los derechos de los ciudadanos, el derecho a la información, el derecho a la concepción, y de esta forma nace una resistencia. Es la lucha entre los intrínsecos y los aglutinadores. Aquellos que lean la novela van a entender muy bien de qué estoy hablando. Muchas felicitaciones a la escritora. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No olviden dejar también sus comentarios y leer en la cajita de descripción de este video todos los datos concernientes a la escritora. Muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Gracias!